Donde habrá como que juega, que es mi baile nacional Ya que hay que tener gracia para poderla bailar ¡Ay, la vida para qué! Dice el canto y la guitarra Y en mi corazón la cueca se llama Estamos en la primera feria de la Chilenidad, acá en el sector de Santa Mónica La primera feria rural de la Chilenidad Y vamos a conversar con la gente aquí Vamos a tomar impresiones para el canal municipal Para que usted vea que es lo que está pasando aquí En la zona rural de Padre Hurtado Padre Hurtado, mejor comuna Bueno, aquí estamos en la primera feria rural En el sector de Santa Mónica Estamos con Pablo, que tiene un particular stand Que es muy típico también Pero también la gente que está acá, señora, ¿cómo es su nombre? Mariana Ángeles ¿Usted vive acá en la zona también? Sí, soy de Cuesta Barriga Cuénteme, ¿qué le parece esta iniciativa Que se hayan reunido y hayan hecho la primera feria rural? Excelente, porque esto nunca se ha visto acá Es la primera vez que lo hacemos en la zona Y bueno, es un poco la demostración que hay acá en la zona De todo lo que hacemos ¿Cómo va a poder subsistir en realidad dentro de nuestra sociedad? Bien, que se sienten apoyados también por el municipio Cuéntenos en qué sentido Porque hoy más que nunca se está dando realza a la zona rural Como que es parte de la comuna íntegramente Bueno, nosotros siempre nos hemos sentido parte de la comuna Pero creo que esto nos da mayor realce O sea, creo que en este momento somos un poquito más importantes Bien, pues ¿y ahora andas disfrutando aquí? Disfrutando y también Somos en representación de la Capilla de Santa Mónica Y estamos vendiendo completo Ah, ok, bien pues Entonces, y aquí estamos con Pablo, ¿eh? Hola Ahí está recibiendo el dinero Feliz, ¿no? Le dimos buena suerte para ese maestro, ¿eh? Sí Cuéntanos Pablo, ¿cuál es tu trabajo? Eh... Filigrafía, que es todo lo que viene con alambre, ¿viste? Ya... Filigrafía, alambre, grafía, escribir o dibujar Yo hago dibujos y todo con el alambre ¿Y cuánto tiempo ya estuvo haciendo este oficio? Mmm... Hacía, haciendo un promedio como 10 años ya 10 años más o menos ¿Y han participado en varias ferias? Varias ferias, sí He estado en Villapel Eh... En Arica tenemos un puesto también En calle Thompson, ¿viste? Y... A ver, ¿dónde más? Poco Chile, estado... Eh... Cospa, en Arica, ¿viste? Las ciudades que están alrededor Cuéntanos, eh... Esto, a ver si el camarógrafo nos puede enfocar aquí ¿Esto qué es lo que es? Esto, Atrapa Sueños se llama en esto ¿Ya? Atrapa Sueños Dice que... Acá se atrapa el sueño, ¿no? En la... En la red Y... Y por acá pasan los buenos sueños Es para que no tengas pesadillas en la noche ¿Ya? ¿Viste? Aquí está... Habría que darle a varios de la... De la municipalidad, parece Claro, y este lo cuelgas en la pieza o... O en la... En el dormitorio Más que todo para... Para los niños Y... ¿Cuáles son los... Ahí tenemos como una... Una especie de... Una palmera Una palmera, ya Eso es una palmera Para los aritos, ¿viste? Para colgar aritos a la palmera Este ya es un dibujo ya en alambre, ¿ya? ¿Viste? Este igual es un capto Este es para los anillos, ¿viste? Para poner anillos, ¿viste? Cuéntame, los precios desde... Desde lo más barato hasta lo más caro ¿Cuánto va? Lo más barato... Mira, estas pulseras 300 pesos, ¿ya? De macramé Y lo macramé Ya... Y lo más caro serían ya estos collares de Cadiz Camino Inca se llaman estos 10.000 ya sería esto, ¿ya? ¿Viste? Bien ¿Tú eres artesano de la comuna? No, yo soy del Valle Elqui Y estoy ahora viviendo en Arica Y me invitaron a esta fiesta ¿Viste? Así... Bien Oye, ¿y qué te parece acá la zona rural de Santa Mónica? ¿Qué te parece? No conocía, pero muy lindo Bacán Me gustó Me gustó Las casas... Muy lindo... Muy lindo... Bien, pues... Entonces te queremos agradecer... Pablo que haya estado con nosotros acá... A usted... Un saludo para el canal municipal... Porque te están viendo en todas las pantallas... A través del SAPU, CEFAN, DIVECO... Bueno... Un saludo para la comuna de... Padre Hurtado... Para Santa Mónica también... Y para todos... Muchas gracias... Bien... Pues ahí seguimos entonces conversando acá... En la primera feria del sector rural... De la chilenidad... Acá en el sector de Santa Mónica... Vamos a seguir conversando con más gente... Mientras están jugando a la pelota... Ya vamos a hablar con los... Mira, ya están jugando a la pelota, eh... Ahí están peloteando los chiquillos... Están medio un poco... Encañados, sí... Pero igual... Tienen el... El ánimo y la fiesta acá... En el sector de Santa Mónica... La zona rural de Padre Hurtado... Y ya conversábamos con Pablo... Pero ahora estamos con... Un... Para el frío, ah... Una lana... Cuéntenos... La señora Juana... Levían Orellana... Artesano también... Itinerante... Sí... Bueno... Buenas tardes... Yo tengo una... Un puesto acá de... De gorro... De guantes... De telar... Mapuche... Represento mi raza... Y... Estoy... En una agrupación Mapurrayén... De Padre Hurtado... Somos... Veinte socias... Pero trabajamos en distintas cosas... Eh... Cuéntenos un poco... Eh... Porque vemos también trabajo en madera... Sí... Cuéntenos... Cuéntenos un poco... Eh... Por ejemplo este... ¿Este lo hizo usted o no? Don Rafael... Don Rafael... Sí... Rafael... Yo solamente... En lana... Sí... Lana original... Esta es como lana alpaca... No... Eh... Lana de ovejas... Del sur... De Temuco... Son calcetines... Gorros... Este mismo confecciona esta... Esta... Esta lana... Y también los hilos... Yo hoy día no traje la... El hilado... Ya... Y también tiene mantelas allá atrás... Si el camarógrafo puede mostrar... Sí... La señora Ruth... ¿Usted es la que hace los manteles? Sí... Señora Ruth... Sí... Muy difícil hacer los manteles... ¿No? Mire... Yo... Para mí ya no... Porque llevo 11 años pintando yo... Manteles... Tapetes... Ahora ya me voy a dedicar a hacer cosas de Navidad... Manteles... Todo eso... Fundas... Cosas... Más que nada... Bolsas de pan... Bolsas más grandes... Para que lleguen... Materiales... Que se yo... Oiga... Y eso la bolsa del pan todavía... La gente compra... Porque ahora ya... Todo es con... Plástico... Plástico... Claro... Pero yo hago bolsitas de pan... Aquí están mis bolsas... Que se yo... Y... De Navidad voy a hacer... Ahora voy a empezar a hacer... ¿Cuánto sale una bolsa al pan? 1500... Barata... Sí... Barata... Pañitos a 2000... Los manteles a 10... Y depende... La gente... De repente queda pedido... Le hago también... ¿Qué le parece... Más que nada... ¿Les gusta a usted... Este tema de... De la feria... De los artesanos... ¿Cuál es la esencia de un artesano? Es muy lindo... Yo nunca había participado... En una feria artesanal... Pero un padre Hurtado lo encontré... Muy lindo... Para mí... Me sirve... Mostrar mi... Mi cultura mapuche... Y también... Eh... Compartir con mis compañeros... Los artesanos... Y... Mostrarle a la comunidad... Que hay gente... Que podemos salir adelante... Podemos trabajar... Mujeres... Mapuche... Eh... No solamente ser madre... Doña casa... Sino que... Tenemos... Tenemos una inteligencia... En las manos... En el hilado... Yo leí... Pero hoy día... No le traje mi hilo... ¿Usted cree que... Hoy día... Para el Estado... Mejor comuna... Hay más... Diversidad... Parece que... Hay harto apoyo... Hoy día... Sí... Hoy día hay un cambio... Un cambio... Estoy agradecida del señor alcalde... De todos los profesionales... Yo trabajo en el consultorio Juan Pablo II... Hacen 15 años... ¿Nos ve todos los días entonces por Canal Municipal? ¿Cómo? ¿Nos ve todos los días por las pantallas? Sí... Sí... Y... Doy gracias... Gracias a Dios... Y gracias a esto... La oportunidad que me ha dado... Bien... Pues le agradecemos entonces acá... En el... ¿Cuál es el nombre del Estana? Del artesano... Inmigrante... ¿Itinerante? ¿Itinerante? Ya bien pues... Entonces nos despedimos con las bolsitas... Y con los... Con los gorros... Y también con los trabajos madera... Que están allá... En este sector... Eh... También aquí hay un... Un robamiento... Mire... No sé si el... Camarógrafo puede mostrar... Pero mire... Hay un... Un robamiento bien particular... Que... Acá también tenemos... Un robamiento...